menos elegir tu camino, porque tenés una cantidad de cátedras. Bueno, Guido era del grupo de los Kicillof de este mundo, del grupo de los Kicillof, que iban básicamente por las materias más difíciles, por las cátedras más difíciles y por las cátedras que nadie elegía. Porque eran, digamos, estas personas, estudiantes, muy convencidos de lo que querían. Te puedo asegurar que el día que empezó la carrera, siempre tuvo claro que tenía que tener un promedio alto para acceder a esto. A esta formación académica que no era de una familia que le pudiese sostener sus estudios en Londres o en Colombia, donde fuere. Doctor en Economía por Columbia University, Magíster en Economía de London School of Economics y Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Así que muchos de los exfuncionarios que estuvieron en aquel momento con Kicillof son conocidos de Guido y muchos de los funcionarios que seguramente se va a llevar Sandleris al Banco Central son también conocidos de Kicillof. Porque transitaron la universidad casi, te diría que por el mismo camino. ¿Viste? Bueno, él era un convencido de que no podía llegar a este tipo de formación con los ingresos de su familia. Y siempre fue de los que iba, no rendía hasta que no sabía que si iba a sacar un 8, un 9 o un 10. Y con el promedio logró llegar a este tipo de cosas. Él se va a estudiar afuera con becas, armó como una suerte así como de compilado de becas. Una parte le dio el Banco Central, una parte le dio no sé quién, otra parte la misma universidad, justamente por becas. Y ahí se va a estudiar afuera, empieza su carrera afuera. Después se va a trabajar a Nueva York. Viene del mundo en general, por eso fue muy, digamos, te diría como central su participación en el acuerdo, porque viene del mundo de conocer mucho los organismos multilaterales, el multilateralismo económico. Y viene después al argentino. Cuando llega acá se hace cargo de la escuela de finanzas, es el CIF, Centro de Información Financiera, de la Universidad de ITELA, que ahí es donde, digamos, se mete mucho en microeconomía y en todo el estudio del fenómeno inflacionario. Recordá vos los índices de expectativas de inflación que hace ITELA, que hace muchos años, bueno, él básicamente fue uno de los que los armó. Pará, antes de meternos de lleno en su actividad en el ámbito privado, vamos a repasar su trayectoria en la actividad pública. 2016, subsecretario de finanzas de la provincia de Buenos Aires. Duró muy poco. Poco tiempo. Estuvo muy poco tiempo. Fue al inicio del gobierno de María Eugenia Vidal. Sí. Fue al inicio, él deja la universidad, él era profesor, digamos, full time de la universidad, deja la facultad para ir y duró muy poco tiempo. Eso básicamente fue una cuestión de tiempos, movilidad y demás. 2017, jefe de asesores del Ministerio de Hacienda. Así es. Aquí ya a cargo de Nicolás Dujovne. Acá lo convoca Dujovne para hacerse cargo de todo el grupo de asesores. Claro, recordemos que en este momento todavía nosotros teníamos un Ministerio de Hacienda y también teníamos un Ministerio de Finanzas. Claro, exactamente. El Ministerio de Finanzas a cargo de Luis Caputo, después de la salida de Alfonso Prat-Gay. Así es. Y 2018, Secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda. Este era el cargo que ocupaba hasta ayer a la tarde. Hasta ayer a la tarde. Hoy va a ser nombrado, no te olvides, en comisión por el presidente Mauricio Macri y después tendrá que ser ratificado por el Congreso. Ahí la verdad es que no estoy seguro cuál es su periodo, si tiene que completar el periodo. Creo que tiene que completar todavía, te debería completar el periodo que viene de Stutzenegger. Ah, mirá. Creo, creo, porque son cinco años y la idea es que eso se respete para que no vayan junto con los gobiernos los presidentes del Banco Central. Claro, claro, y que haya independencia. Si hubiese, digamos, si hubiese estabilidad en el cargo, el presidente del Banco Central que, digamos, vos cuando asumís de presidente de la Nación, heredás un presidente del Banco Central. Y después lo cambias o lo mantenés, y el próximo gobierno también lo puede cambiar, pero... Eso sería en un país lógico. Eso sería en un país normal y lógico, pero estamos en Argentina. Acá no sucede. Y como ves, 103 días y lo cambiamos. Exacto. Bueno, y ya en 2018, ahora ya al frente del Banco Central. Y ahora sí, vamos con la actividad privada que nos estabas contando, vos recién decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato de Itela. Así es. Ahí es donde armó una de las grandes referencias. Sí. La microeconomía argentina tiene que ver con el informe que se llama el Índice de Expectativas de la Universidad de Itela. Ahí tenés dos o tres índices que te van marcando cómo viene la microeconomía. Obviamente el de inflación, que va midiendo la inflación, y qué es lo que la gente cree que va con la inflación. Ese es uno de los... Que es clave, porque las expectativas son claves. Y después también tenés, ahí adentro tenés un índice de ahorro, de cómo viene el ahorro de las familias, y tenés otro índice que es el índice de bienes durables, que básicamente son, bueno, obviamente todos los bienes durables de la economía, digamos que son la casa, el auto, el electrodoméstico, si querés, y que también te marcan mucho las expectativas futuras. Por eso es un índice... Pero son índices de referencia que utilizan muchísimo. Todo el mundo los utiliza. Todo el mundo. Todas las consultoras y te diría todos los trabajos académicos y demás utilizan, y se fue instalando este índice, había otro de una fundación Mercado de Bahía Blanca que era muy bueno, después se fue discontinuando, y el que tomó la aposta y tiene la, te diría el pulso, de lo que es la micro, es este índice que Guido Sandleris armó cuando estaba, en realidad lo heredó, pero lo hizo mucho más... Lo desarrolló, lo terminó desarrollando. Así es. Investigación y consultoría para el BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Bueno, eso es lo que te decía, era un hombre, él vivió en Nueva York, estuvo en Washington también mucho tiempo, es un conocedor de ese mundo, de lo que es el multilateral, los organismos multilaterales, organismo de crédito internacional y demás. Ese fue uno de sus espartis cuando estuvo afuera, trabajando afuera. Y este es el lado B, que ya estamos conociendo del nuevo presidente del Banco Central, coautor de la serie de libros para niños Hay Equipo, libros de fútbol. Sí, tiene dos hijos y es hincha de boca. Bueno, bien ahí. No todo el mundo puede ser, tener... No, claro, la mitad más uno nomás. Por eso, bueno, él es hincha de boca, le tocó eso, además de ser presidente del Central. Futbolero, le gusta mucho el fútbol y en alguna época de cuentos que le contaba a sus hijos y demás, empezó a hacer esta serie. Creo que tiene tres o cuatro, no me acuerdo. Mirá. Pero son libros que no tienen nada que ver, es su otra vida. Que ya me han comentado varios que se los han leído a sus hijos. Son muy buenos. Que realmente son muy buenos. Diga, usted tiene una cabeza y ha ido bastante, te diría, no es un economista de los convencionales, ni mucho menos. En un momento, en un momento le estaba haciendo una cantidad de cálculos cuando estaba en Ditela para entender si había alguna, te diría como, alguna fórmula relativamente uniforme con la cual vos podrías ponerle el precio a un jugador de fútbol. Mirá. O sea, ¿cuánto vale un jugador de fútbol? Claro. ¿Cuánto vale en el mercado de la casa? No, hay una subjetividad enorme. Bueno, obviamente, ¿no? Bueno, entonces él tenía, quería tratar de estandarizar a pedido, creo que de alguien, de alguna, ¿viste? Porque ellos en Ditela también son muy de la consultoría. Una parte de su trabajo tiene que ver con el trabajo de consultoría. Y estaba tratando de armar, digamos, una fórmula para ver qué precio era el de referencia. Después se suman las subjetividades, ¿no? Si sos becam, sabés que vas a vender más, y el Real Madrid sabés que vas a vender más camisetas. Pero partís de un estándar. Bueno, él estaba trabajando mucho tiempo, porque le encantan todo ese tipo de cosas, en ese trabajo. Finalmente no sé en qué terminó, pero sé que estaba trabajando. Ahora, para terminar de conocer a Ido Sanleris, ¿qué podemos esperar de él? ¿Es un hombre, lo definirías como un hombre de Dujovne? ¿Esto de alguna manera le da más poder al Ministro de Hacienda? Yo lo podría interpretar que sí, digamos, que es una persona, obviamente. A ver, estábamos hablando, el jefe asesor, el que negoció, era la voz de Dujovne en Washington durante todo este tiempo, era guido, fue guido, en todo lo que es la negociación con la de quien nos debemos enamorar, ¿no? De Cristín Lagarde, según Macri. Bueno, quizás él es el primer enamorado, no lo sabemos. Lo real es que él era la voz de ese mundo. Y ahora vos decís, bueno, claramente que vaya a manejar el central te habla de que hay un Dujovne bastante más fortalecido, por lo menos su forma de gestión, más allá de él, habrá que ver, digamos, qué quiere hacer. Macri no pareciera que pudiese volver a cambiar una figurita ahí y volver a tener una cuestión de enfrentamiento o no con el central. Pareciera que decidió jugarse por el núcleo Dujovne. Si, bueno, llegaste hasta acá, vamos con vos. Tal cual, igual ahora en un ratito lo vamos a seguir analizando porque ya está aquí con nosotros Luis Seco, pero esto que estás diciendo hace 15 días, si no me equivoco, Dujovne estuvo en duda. Bueno, por eso te digo, pero hace 15 días se habló de Melconian y Melcolian, algunas cosas que se dijeron, él se encargó de decir que no, pero podría uno suponer, digamos, que la lucha de Egos podría haber pasado, conociéndolo a Melconian y conociéndolo a Caputo, que él dijo, está bien, pero yo quiero el central. Entonces ahora vos decís, bueno, que vas a volver, digamos, a ensillar, digamos, otra monta en este caballo en el medio, ¿viste, Mareciera? Como que no, ¿no? Como que si uno tuviese que hacer una lectura de esto, y bueno, Dujovne o Macri dijo, bueno, listo, seguimos con esto. Esta es nuestra apuesta, ¿no? O sea, Dujovne... Más allá de que estuvo en duda, ahora ya expongo todas las fichas acá. Bueno, pareciera que sí, o si no es él, será un hombre que, digamos, que pueda convivir con su equipo, o con la gente que lo ha acompañado hasta acá. Pareciera esa lectura. Ahora, en Argentina, como vamos a volver nuevamente al inicio, pasan tantas cosas como levantarnos un día cuando el presidente está en Estados Unidos pidiendo dinero al mundo y te renuncia el presidente del Banco Central. Claro, tal cual. O sea, puede pasar. Ahora, Diego Guido Sanleris estuvo aquí en La Nación Más en terapia de noticias. Vamos a ver cómo pensaba el nuevo presidente del Banco Central en el mes de febrero de la economía argentina. El kirchnerismo dejó, cuando te entrega la llave del auto alquilado, del inmueble Patrio, si vos querés, en 2015, ¿lo deja con cuánto? ¿Con 25, 27? ¿En cuánto lo deja? Porque lo que te pregunto es, si en cuatro años vos bajaste a 20, ¿la percepción de la gente va a ser de una batalla ganada? ¿Está bien 5, 7 puntos en un gobierno? Mirá, déjame contestarte lo del festejo primero. Yo creo que, ¿viste cuando esa historia de Obdulio Varela en la final del Mundial, el capitán uruguayo? Los afueranos son de palo. No, no, y que le dicen, bueno, están cumplidos, llegaron a la final contra Brasil, el Mundial, y él contestó, cumplidos solo campeones. Nosotros vamos a festejar cuando la inflación esté en un dígito. Todavía falta. La inflación en Argentina sigue siendo alta. Nosotros tenemos que ir de a poco bajando la inflación. Ya está ocurriendo la inflación. En 2016 fue 38%, prácticamente, un poquito más. El año pasado fue casi 14 puntos menos, fue 25%. Y este año va a ser menos. Y el objetivo es que este año sea 15, pero no terminamos ahí. Nosotros tenemos que llegar a ser un país normal, un país como casi todos los países tienen inflación de un dígito. ¿Cuánto tiene que bajar por año? Si es un paciente de tal enfermedad, se cura en tal tiempo. Una inflación como la que padece Argentina, ¿cuánto baja por año, racionalmente? Mirá, creo que las metas que pusimos en diciembre reflejan una trayectoria muy razonable de inflación. Va a bajar unos 10 puntos si cumplimos la meta de inflación este año, va a bajar otros 5 puntos el año que viene. Uno se pone la meta. El Banco Central tiene ahora el mandato, el Banco Central es independiente, tiene el mandato de cumplir esa meta. Tiene las herramientas para hacerlo. ¿Y vos le crees al Banco Central, que hasta ahora siempre incumplió? Yo le creo al Banco Central. Creo igual que la credibilidad se va construyendo de a poco. Bueno, claramente muchísima agua pasó debajo del puente. No te olvides que el primer trimestre Argentina creció 3,5%. En el segundo caímos estrepitosamente. Todavía estamos hablando de una posible inflación del 15%. Bueno, claro, no te olvides que no, pero pará, pará. Hacía un mes y medio, Argentina tenía, o sea, en enero, a fines de diciembre en realidad, tenía la famosa meta del 10% para este año. Claro. Y fue esa conferencia de prensa que estaba ilustrando un poco la nota de fondo donde se veía a Marcos Peña, a Dujovne, Caputo y a Sturzenegger, cuando la meta pasa al 15%. Bueno, imagínate que estamos con suerte, dicen algunos 40, 45, 42, 44, por ahí anda en el año, digamos, otra Argentina, claramente es otra Argentina, esto era obviamente... No, y que claramente tampoco fue un buen mensaje aquella conferencia que dieron punto... Bueno, ahí podemos empezar a pensar dónde estaba, dónde se gestó una parte importante de esta última crisis, de la crisis o de la corrida de los meses de mayo y junio, digamos, ¿no? Y bueno, obviamente el mojón ahí, ¿no? Cuando el Banco Central empieza a perder credibilidad por todo esto, básicamente es como que todo el mundo lo apunta. Claro, claro. A no te olvides, después de esta conversación, a los 15, 20 días, ya es cuando Argentina empieza a sentir que el mercado internacional ya no le respondía. No, es cuando ya le dicen, se cortó el chorro acá, ¿no? Cuando ya le están diciendo, acá no hay más para financiar el déficit, básicamente. Tal cual. Ahora, ¿qué tenemos que esperar de aquí en adelante? Tenemos que esperar a un presidente del Banco Central trabajando ya en conjunto y codo a codo con el ministro de Hacienda, tomando decisiones más bien parecidas. Sí, yo creo que sí. Claramente no veo una posibilidad de que ahí haya un germen de conflicto, salvo que ambos, digamos, terminen por generar alguna cosa distinta a lo que han venido haciendo. Pero son, digamos, Dujovne y Sandleris, han trabajado juntos durante todo este tiempo, obviamente han transitado la crisis de la manera que lo hicieron y que lo pudieron con las consecuencias y las cifras que hoy hay, que se ven hoy, pero la sensación es que no me parece que sea un lugar donde haya unos queriendo tirar para un lado y el otro, digamos, tirando de las hinchas para el otro lado. Tal cual. O sea, no te digo con esto que les vaya bien ni les vaya mal. Lo que te digo es que claramente se ve políticas relativamente más o menos consensuadas. Claro, tal cual. No se ve uno para un lado y otro para otro, tirándose con tomates para ver si uno pone esto o el otro. No, la sensación es que va a ser más coordinado. Que no te quiero decir con esto que tenga buenos o malos resultados. Simplemente... No, no, por supuesto, hablamos de la coordinación. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, hablando de esto. Hay muchísimo más por analizar. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Quédate ahí porque a la vuelta, ¿a qué hora vuelve a funcionar?